Tenemos entrevistas para hablar acerca del litio, porque hay avances importantes, la generación de energía es un tema que preocupa al mundo entero y por supuesto el litio va a ser una de las respuestas para el mundo. Y tenemos el salar de Uyuni, los salares en nuestro territorio que generan esta posibilidad de esta energía. Para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida en esta ocasión a don Carlos Ramos, que es presidente ejecutivo de Yacimientos del Litio Boliviano. Presidente, un gusto tenerlo en la Vía Yala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Muy buenos días, Milton. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias para usted y por atender también esta invitación. Hace días se ha firmado ya un convenio para la implementación de complejos industriales con tecnología en nuestro país. Estamos hablando específicamente de los departamentos de Potosí y Oruro. El presidente Luis Arce catalogaba este día de la firma como un día histórico para los bolivianos. ¿Por qué es esto, presidente? Sí, es muy clara la precisión de nuestro presidente Luis Arce, en el sentido de que este es un día histórico. Ha sido el día de la fecha de la firma del convenio, dado que damos el inicio a todos los procesos de industrialización de litio con tecnología de extracción directa de litio. Esa es una tecnología que permite acelerar los tiempos, que permite generar y producir litio con más rapidez de lo que se está haciendo hasta ahora, dado que es una tecnología que tiene unos niveles de recuperación mucho más altos y que no están a merced de las condiciones medioambientales como hasta este momento estamos nosotros sometidos todavía por ese tema medioambiental en el salado. Entonces, esa es una gran ventaja, esa es una visión del presidente Luis Arce, de nuestro presidente Luis Arce, en el sentido de que tenemos que acelerar la industrialización. La tecnología EDL ha sido generada para eso y estamos nosotros firmando, se ha firmado un convenio con una de las empresas más importantes a nivel mundial en tema litio. La empresa CBC, la empresa CBC, que es un consorcio que está liderada por la empresa KTL, Prom y CEMOC, que son empresas de referencia a nivel mundial en lo que es litio. KTL, si podemos nosotros buscar en el internet y negar un poco, es una empresa que produce baterías en base a litio para una amplia gama de movilidades, para diferentes marcas de movilidades a nivel mundial. Entonces, es un tema específico de KTL, la producción de baterías de ion litio. En ese aspecto, nosotros generamos una sinergia muy importante con ellos, dado que nosotros tenemos reyacimientos de litio más grandes del mundo. Entonces, vamos a aprovechar esa tecnología para poder avanzar en nuestro proceso de industrialización, además de consolidar un mercado que es muy, muy, muy interesante, dado que, como le digo, es el principal consumidor de litio a nivel mundial. Entonces, hagamos énfasis un poco en esto de la empresa con la cual se va a trabajar, porque desde hace mucho tiempo ya conocemos que hay muchas empresas y países interesados en la extracción del litio, del trabajo con el litio y que han puesto sus ojos, por supuesto, en nuestro país. ¿Cómo ha sido este proceso de selección? ¿Cuántas empresas se han presentado? Usted nos dice, estas empresas son o están catalogadas entre las más grandes en la industria del litio a nivel mundial. Algunos detalles más que podamos conocer del proceso que se ha llevado adelante, presidente. Sí, ha sido un proceso bastante largo. Este trabajo de selección ha iniciado en abril de 2021, con el lanzamiento de una convocatoria para tecnologías de extracción de litio. A abril de 2022 ya se tenía, bueno, en esta primera etapa, en abril de 2021, se presentaron 20 empresas. A abril de 2022 quedaban ocho o seis, seis empresas en realidad. Finalmente, estas seis empresas que han continuado con este proceso y de estas seis empresas queda la mejor evaluada ha sido a la fecha esta empresa china, ¿no? El CBC, un consorcio, como les decía, entre KTL, Banco y SEMO. En ese aspecto ha sido un trabajo bastante arduo de selección de empresas y muestra de ello es que se ha logrado la evaluación, quizás una de las empresas más importantes del mundo en tema litio. Es decir, ha pasado todos los procesos de evaluación y de selección, de manera que con ella hemos firmado este convenio, este primer paso que es fundamental para la industrialización. El convenio nos permite realizar todas las actividades previas para la implementación de plantas, por lo que estas previas implican que se van a realizar acciones, trabajos adicionales antes de generar el lanzamiento de las plantas. Es por eso que se debe dar este paso para tener industria consolidada, firme y que tengan los niveles de producción que estamos solicitando, ¿no? Presidente, podemos ir desglosando un poco la información. ¿En cuánto tiempo ya tendremos la implementación de estos complejos industriales en Potosí y Oruro? ¿Y qué capacidades, por ejemplo, se va a tener de procesar, de producción? Y también, ¿cuál va a ser la pureza, si hablamos ya del trabajo final que se va a tener? Sí, fundamentalmente en esta primera fase se ve la implementación de dos complejos industriales en lo que es Oruro y Potosí. Complejos industriales, ¿por qué? Porque tenemos, es más de una planta, una planta de EBL, una planta de carbonato de litio, además todos los accesos y servicios auxiliares adicionales que son necesarios, ¿no? El tendido de líneas eléctricas, llevar energía en alta tensión a esas nuevas regiones, el tema vial y caminero también son fundamentales. En ese aspecto, se están proyectando plantas inicialmente de 25 mil toneladas anuales, ¿no? Es un tamaño estándar, es un tamaño promedio dentro de lo que es la industria. Sin embargo, la tecnología EBL tiene la ventaja de que son modulares, de manera que a medida que se vayan ampliando los módulos, estos pueden ir subiendo la producción de la planta. De manera que, dada esta tecnología y la versatilidad de su implementación, a finales de 2024 estamos ya preveyendo de que se puedan iniciar, de que se puede estar iniciando ya la producción de carbonato de litio grado de batería. Grado de batería quiere decir que tiene una pureza del 99.5%, entonces, es prácticamente unos niveles que son estandarizados en el ámbito industrial internacional para el uso en baterías eléctricas. Tomando en cuenta todo este proceso, presidente, ¿se podría decir que ya estamos en proceso de industrialización de litio en Bolivia? Estamos en dos etapas diferentes. En nuestra planta industrial de carbonato de litio con la tecnología clásica, esa ya la estamos concluyendo, vamos a generar y a producir litio a nivel industrial con esa planta. Sin embargo, los volúmenes todavía son bajos. Esa planta que estamos, la planta que estamos concluyendo, finalizando la conclusión, tiene una capacidad de 15.000 toneladas anuales. Entonces, con estas nuevas plantas, con tecnología EDL, extracción directa de litio, estamos proyectando la producción de 50.000 toneladas adicionales, 25.000 en Uyuni, 25.000 en Coypasa. Entonces, ya son volúmenes más considerables, aún están bajos, pero como le digo, es esta primera instancia, es el primer paso que estamos dando. Tenemos tres salares grandes, pastos grandes, también estamos haciendo la evaluación de pastos grandes para implementar otra planta ahí, de manera que podamos también incentivar y generar litio en mayores volúmenes. Ya se tienen definidos los lugares exactos, tomando en cuenta, presidente, que usted decía, hay un trabajo arduo por realizar desde el tendido eléctrico, carreteras para llevar todo lo que va a implementar estos complejos industriales allá en nuestros salares. ¿Ya se han definido bien estos lugares? Sí, las microlocalizaciones, las macrolocalizaciones están definidas. Las microlocalizaciones es un trabajo técnico que todavía se está realizando. Tiene que ser muy preciso ello porque tiene que dar las mejores facilidades para poder emplazar esa industria. Respecto al tema vial, al tema de integración caminera, también se han analizado las rutas de posibles exportaciones que se pueden hacer. Con respecto a la energía eléctrica, estamos trabajando muy, muy cercanamente con ENDE, que es nuestra empresa estatal de electricidad. Entonces, con ellos estamos trabajando muy, muy cercanamente, como le digo, para poder acelerar este trabajo de tendido de estas líneas en alta tensión hacia las locaciones definidas. Entonces, se está haciendo un trabajo bastante intenso. No es un trabajo que solamente pueda hacer la YLV porque necesita el apoyo de esos otros servicios, energía eléctrica, gas y otros elementos más que necesitamos para generar una industria seria y que entre en producción en el menor tiempo posible. Qué importante. Y sí, lo decíamos, el mundo entero está atravesando un momento complicado, una crisis energética, presidente, y el litio es sin duda alguna una de las respuestas que se va a tener. ¿Cómo nos coloca ya a nivel internacional esta implementación de complejos industriales en Bolivia? Bueno, yo creo que estamos dando una señal muy importante. Estamos dando al mundo una señal de que ya estamos encaminados en este tema de industrialización del litio. Ya tenemos el camino definido, ya tenemos la ruta que se va a seguir. Y bueno, lo que tenemos que mostrar ahora es un poco el tema de la seriedad del país en el sentido de que sí, tenemos los recursos y vamos a apoyar en todo lo que tenga que hacerse. Vamos a trabajar en todos los aspectos que tienen que hacerlo para poder establecer esta industria de manera seria y responsable en el país. Y el EB es, por ley 928, la responsable, la única responsable de administrar todos los recursos evapolíticos. En ese aspecto, nosotros tenemos el control de toda la cadena de producción. Tenemos la propiedad de la producción, la propiedad de los recursos, y eso es lo que estamos cuidando. De manera que no perdamos el control en este recurso estratégico del Estado. Por lo cual, tenemos que trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque los recursos del Estado tienen que dar beneficios al país, a la población. Tienen que reflejarse en desarrollo de la región, de los departamentos y de toda la población misma. Y es en ese aspecto que estamos dando una señal clara de que estamos siendo serios y queriendo, lógicamente, este desarrollo para el país a través de la producción industrial de carbonato de litio con apoyo de una empresa muy, muy seria a nivel mundial como el CBC. Ya hablando acerca de proyecciones en el tiempo, presidente, usted nos decía ya para finales del 2024 se espera a comenzar con el trabajo de estas plantas, estos complejos. 25 mil toneladas anuales se estaría produciendo en cada uno de los complejos. Estamos hablando de 50 toneladas al año que produciría Bolivia. ¿Esto cómo nos coloca a nivel internacional y cuál es la proyección ya de posicionamiento del litio boliviano y las baterías a nivel internacional y en el mercado que se tiene con la demanda actual? Sí, pues 50 mil toneladas, como le digo, 25 mil en Potosí, 25 mil en Cuypasa, más las 15 mil toneladas que vamos a generar con el tema de la tecnología clásica de producción. Eso nos pone ya como jugadores respetables dentro de lo que es el mercado internacional de litio. No, todavía no nos pone un nivel de liderazgo, no lo hace, pero ya con este primer paso y con las proyecciones que tienen que darse y con la construcción de nuevas plantas que tienen que darse hacia el futuro, queremos tomar el liderazgo de la producción de litio a nivel mundial. Ese es uno de los objetivos, además de fundamentalmente generar el valor agregado de litio en el país, que el país pueda desarrollarse esa cadena de valor de litio en el país con la producción de cátodos, con la producción de baterías. Ese es el objetivo final. En ese aspecto, primero, vamos a dar certeza al mundo de que Bolivia está siendo responsable en la producción de carbonato de litio con los volúmenes que hemos establecido inicialmente y posteriormente con la producción de carbonato, con la producción de cátodos de baterías. Presidente, para explicarle un poco a la gente qué es lo que se va a producir directamente en cada uno de estos complejos industriales. Y claro, hablamos de crisis energética. El litio no va a generar la energía. El litio es un componente de retención de energía que se tiene. Si podemos explicarle un poco a la gente para que pueda entender cómo es que se está trabajando desde estos complejos. Sí, el producto que va a generar los complejos es carbonato de litio grado batería, 99.5%. ¿Por qué es importante? Porque el mundo en este momento está sufriendo una crisis por el tema del calentamiento global. Es decir, estamos generando demasiados gases de invernadero, demasiado CO2. Y eso es debido a la quema de combustibles fósiles. El consumir gasolina, el consumir diésel, está llevando a que se generen gases de efecto invernadero que están generando el calentamiento global. ¿Cuál es la visión y la preocupación mundial? De cambiar esta visión de generación de energía, de consumo de energía. Debemos consumir energías más limpias, generadas por eólicas, por fuentes eólicas, por radiación solar, por ejemplo, de energía del sol mediante paneles solares. ¿Cuál es el problema? De que tenemos energía solamente cuando el sol está iluminando. De noche no tendríamos energía porque no hay sol. El objetivo del litio es poder generar baterías que puedan almacenar esta energía. Almacenar energía, captar energía en el día, almacenarlas para su uso en la noche. Así tendríamos energía 24 horas en el día. Entonces, estas baterías es el elemento principal de almacenamiento de energía y eso es lo que el mundo está necesitando. Poder almacenar energía en estas baterías. ¿Para qué? Para que puedan ser implantadas en los vehículos y ya no usamos gasolina, ya no usamos diésel, sino que podamos enchufar a una toma de energía de corriente y poder cargar esas baterías y usarlas en el vehículo en el día. Entonces, esa visión es la que tiene el mundo en este momento y créanme que está la necesidad de que en Europa hay una proyección de que a 2035 ya no se van a permitir la venta de autos a gasolina. Van a ser todos eléctricos. Entonces, en ese aspecto, Europa, por ejemplo, está requiriendo bastante litio para hacer sus fábricas de baterías y poder generar su industria automotriz en base a energía eléctrica, en base a baterías de litio. Entonces, esa necesidad mundial es lo que está llevando en este momento a considerar al litio un recurso estratégico, un recurso fundamental para lograr el cambio de la matriz energética. Y en este aspecto, Bolivia es un jugador fundamental dado que tenemos el yacimiento de litio más grande del mundo. Entonces, es por eso que estamos en este momento a los ojos del mundo para ver qué pasos estamos dando para poder industrializar el litio. Presidente, solamente ya para ir cerrando y precisando, si podemos reiterar una vez más, ¿para cuándo ya tendremos avances en la construcción de estos complejos industriales y para cuándo ya estaremos generando estas baterías de alta pureza? Bueno, las proyecciones y los tiempos son los siguientes. En seis meses tendríamos que estar iniciando ya la construcción de estas plantas modulares de EDL. A 2024 estaría iniciando ya la producción de carbonato de litio en grado batería. Pasado esta etapa EDL, inmediatamente se va a lanzar una selección de tecnologías para la producción de cátodos de baterías, de manera que podamos trabajar de manera paralela. Ya estamos en este momento con la intención de emplazar una planta en Coipasa, una planta en Uyuni, una planta en Pastos Grandes, además del tema de ya empezar a hacer el trabajo de la implementación y los estudios respectivos para la implementación de plantas de cátodos de baterías. Son trabajo bastante agro, son diferentes frentes de trabajo que se han abierto y que se están abriendo para poder alcanzar los tiempos y la producción que necesitamos tener. Entonces, en ese aspecto, a 2025 queremos ya estar produciendo también, aparte de carbonato de litio, queremos estar produciendo cátodos de baterías y finalmente estaría quizás concluyendo con una industria de baterías. Presidente, qué buena noticia, sin duda alguna, y la gente de a poco va entendiendo ya este proceso, que es un proceso largo, pero que ya se ha iniciado y es por eso que se ha catalogado al pasado 20 de enero como un día histórico al inicio de la firma de estos complejos industriales para su construcción. Muchísimas gracias, presidente, y seguro lo iremos convocando nuevamente para conocer avances de este megaproyecto que tiene nuestro país. Muchísimas gracias, Milton, nuevamente. Muchísimas gracias por la atención. Un saludo cordial para toda la audiencia y siempre a nuestros hermanos bolivianos, todo el trabajo que está haciendo ILB es para el beneficio del Estado, para el beneficio de ustedes. Entonces, permítanos seguir avanzando de manera firme en el trabajo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a usted, presidente. Ha estado conversando con nosotros don Carlos Ramos, que es presidente ejecutivo de ILB, Yacimientos de Litio Boliviano. Arranca ya el proceso de construcción de estos complejos industriales en Potosí y en Oruro, que estarán produciendo alrededor de 25 mil toneladas anuales para de a poco convertirnos en líderes de la producción de baterías de litio en el mundo entero. Tomando en cuenta la transición que se necesita realizar de dejar los combustibles fósiles o la energía no renovable y, por supuesto, ir pasando a la energía renovable, la energía limpia, que es lo que se viene para el futuro. El almacenaje de la energía va a ser fundamental y para eso las baterías de litio bolivianas que vamos a tener van a ser un elemento fundamental en el mundo entero. Es por eso que muchos países ya hablan de litio boliviano.